No, no era un hombre feo Era un hombre de letras y poesía Que enamoró a quien él quiso Y mire usted que robó corazones Poesías vivas Como esta que fue su primer canción Que la radio, la XCV Le tocara Ojalá no me equivoque Esta es una canción por ahí que cuentan Que tuvo que dar los derechos O permitir el uso de esta canción Por una comida corrida No lo sé Lo que sí sé Que al paso del tiempo Esta canción se ha quedado en el corazón De su gente Yo Yo sé que es imposible Que me quieras Que tu amor para mí Fue Fue pasajero Y que cambias tus besos Por dinero Envenenando así Mi corazón Yo sé que es imposible Que me quieras Que me quieras Que tu amor para mí Fue pasajero Y que cambias tus besos Por dinero Envenenando así Envenenando así Mi corazón No creas que tus infamias Me perjura Incitan mi rencor Para olvidarte Te quiero mucho más En vez de odiarte Y tu castigo Se lo dejo Adiós Bailamos Bailamos maestro Bailamos maestro Y que cambias tus besos No creas que tus infamias Que tus infamias Te perjura Incitan mi rencor Para olvidarte Te quiero mucho más En vez de odiarte Y tu castigo Se lo dejo Adiós 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 Adiós